Soy un indígena de Cucaracho y Recuarto y fue en la cárcel donde aprendí a escribir cuentos, escribir novelas, pues aquí escribí la isla de los hombres solos. De los siete premios nacionales que me he ganado, cinco estaba en la cárcel cuando lo gané. Al recibir el Premio Nacional de Cultura en mi patria, Costa Rica, quiero agradecer todo lo que México ha hecho por mí para darme trabajo, la educación de mis hijos y el momento que estoy viviendo. Es que uno nace con las cosas, uno no inventa su destino.